Un grupo de empresarios están cometiendo delitos ambientales en contra de todos los mexicanos. Y es urgente que todos estén enterados. Esto es de lo que se quejan con justa razón. Todos los pobladores del municipio de Cuilan, un árbol de más de 100 años y así, como si nada tirado a la basura. Estos empresarios venden por unos cuantos pesos árboles de más de 100 años de edad, que son vitales para ayudar a limpiar el aire y poco a poco están destruyendo uno de los pulmones más importantes para los mexicanos. Los problemas están, no se van a quitar si alguien no hace algo al respecto. Presentamos parte de la solución que es subir las penas a todos aquellos que están en nuestros bosques de manera ilegal. Pepe Coutulenc, seguido se enfrenta a estos delincuentes que hacen tala clandestina. Pero entre todos debemos ayudarlo. La ley debe cambiar. Y si alguien tala un árbol de forma ilegal, debe ir a prisión. La vida de Pepe Coutulenc podría estar en riesgo. Y por eso debemos ayudar a que sus videos sean virales. Estos malditos empresarios deben saber que si se meten con los árboles, se meten con millones de mexicanos. Gracias Pepe por defender a la naturaleza. Desde hoy, nosotros y millones de mexicanos nos unimos a tu causa. Gracias por ser tan valiente y atreverte a mostrarnos la realidad de lo que está pasando en los bosques de México. Poniendo un granito de arena para mejorar nuestro aire y nuestro medio ambiente.